Bueno, buenas noches. Mi nombre es Luna, soy periodista de Deportes 2021 y esta tarde tengo el placer de entrevistar a Kelly Martínez, atleta de alto rendimiento. Bueno, Kelly, ¿cómo estás? Y gracias por brindarnos este espacio. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Muy bien, ¿y tú? Bien, me alegro mucho. Bueno, Kelly, para ir arrancando, me querés ir comentando cómo va la competencia. O sea, bueno, estuvimos hablando anteriormente que jugás al básquet y otros deportes más. ¿Me querés contar un poquito qué haces de cada uno? Sí, bueno, el Wushu es arte marcial chino. No es tan conocido, más sin embargo, en Argentina y aquí en México hay diversas competencias. Se divide en Zanda, que es pelea Itaulú, que son frutinas ya establecidas, que es lo que yo me dedico. El básquet, pues también, pues todos conocemos cómo es el básquet. Tanto el básquet como el Wushu lo he practicado desde los cinco años. Y el tochito, pues no sé si tengas conocimiento también, es como, es fútbol bandera. Es fútbol bandera, es como americano. Pero aquí en vez de taclear, se quitan unas banderitas que van en un cinturón. Y ese lo llevo practicando tres años nada más. Y aparte de, bueno, esto, y también sos atleta fitness, ¿cómo te desempeñas en ese sentido? Pues mira, la verdad, siempre me ha gustado mucho hacer ejercicio. Mi papá se dedica a ese entrenador personal, entonces desde muy pequeña, justo a mis hermanos, nos han inculcado mucho lo que es el desporte. Entonces, también el ir al gimnasio es un hobby para mí. Y no tanto lo hago como, es más una disciplina, pero es como más mi estilo de vida también. ¿No crees como algo, digamos, para una competencia? Fíjate que por el momento no. Más sin embargo, en un futuro me gustaría competir en, no sé si conozcas, las competencias de bikini fitness que están dentro del fisicoculturismo. Sí. Me gustaría en un futuro, ya un poquito más adelante, prepararme para ese tipo de competencias. Bueno, y hablando de, bueno, esto que estamos ya del mundo fitness, ¿cómo es tu rutina de entrenamiento? ¿Sos de cuidarte con las comidas? ¿Cómo manejas eso? Pues mira, fíjate que no hago una dieta como tal, más sin embargo, mi consumo de pollo, pescado y carne son mínimos. O sea, haz de cuenta que en la semana mínimo, una o máximo dos veces a la semana. O sea, eso es un hábito que yo decidí implementar, o sea, disminuir un poco menos. Y trato de variarle las comidas. Claro. Y sos de darte, como digamos, algún gusto de comer, no sé, una comida chatarra. ¿Y cómo te recompones en base después a eso? Sí, la verdad que sí. Fíjate que es una pregunta que me hacen mucho, porque a veces me ven comiendo papas o refresco, ¿me entiendes? Y es como, Kelly, ¿cómo haces? O sea, ¿cómo consumes eso y te ves? O sea, bien. Pero siento más que nada que es del metabolismo. Y pues obviamente, si hoy como mal, mañana trato de, o en el resto de la semana trato de disminuir, o sea, comer sano. ¿Me entiendes? Sí, sí. ¿Y cómo va? ¿Qué describirías algo que no te gusta de los fitness? Fíjate que algo que no me gusta es que siento que hay muchas, más que nada en las redes sociales, siento que hay, no se muestran como en realidad son, ¿me entiendes? O sea, hay mucho trasfondo, que piensan que las personas que son fitness son muy perfectas, y realmente no. O sea, siento que eso es lo que no me puede frustrar tanto, que no se ve en la realidad, ¿me entiendes? Claro, sí, eso suele verse siempre. ¿Y tienes algún modelo a seguir? Sí, mexicanas, hay varias chicas que se encuentran en Coahuila, en un estado de aquí de México, entonces yo las sigo y la verdad he tenido el gusto de poder platicar, conocerlas en persona, todavía no, pero sí, o sea, yo les digo, la verdad que tú eres mi inspiración, cada que veo tu competencia o así, me inspira a seguir trabajando más en el gimnasio, para en algún futuro poder competir como ellas. Claro, y bueno, volviendo a los otros deportes que realizas, para hacerte preguntas de cada uno, ¿cómo fue que arrancaste en cada uno? Pues mira, el primer deporte que practiqué fue Wushu, esto me lo inculcaron mis papás, ya que ellos también fueron atletas y competidores seleccionados mexicanos de ese deporte, entonces como yo soy la hermana mayor, pues obviamente como todo papá, quieren que sus hijos también sigan sus pasos. Fue así como desde los cinco años me fueron introduciendo, y en el básquetbol, también en el colegio, igual desde los cinco o seis años, yo veía a los más grandes, entonces yo le decía a mis papás, yo también quiero jugar, entonces así fue cuando empecé a ir a los enterramientos en el colegio. Y en el tochito, empecé apenas en primer año de secundaria, y fue porque varias amigas estaban jugando, y me llamó la atención. Claro, y en el básquet, ¿cómo fue? O sea, de los tres deportes en sí que practicas, bueno, aparte de la fitness, ¿cuál es el que vos crees que más te gusta? Fíjate que es otra pregunta que también me hacen mucho, y la verdad no puedo elegir, porque cada uno tiene sus cosas, o sea, tiene su, algo que me gusta, ¿me entiendes? Pero yo creo que al momento de ahorita, si tú me preguntas, ahorita, ahorita, ¿cuál te gusta más? Creo que es el tochito. El tochito. ¿Y qué valores te fue dejando cada club? Pues bueno, el Wushu fue el que más me ha dejado huella en mi vida, puesto que te enseñan que hay que tener mucha disciplina, constancia, hay que ser más que nada humildes, al momento de una competencia, por ejemplo, si ganas, hay que ser humildes, hay que tener también un buen compañerismo con las demás personas, dar consejos, y bueno, en el básquet me ayudaba a trabajar en equipo, la verdad, yo a veces batallaba, porque me gusta que todo sea perfecto, entonces, siempre fui muy individualista, entonces el básquet me ayudó a, por así decirlo, trabajar mejor en equipo, y en tochito lo mismo que el básquet, o sea, trabajar en equipo más que nada. ¿Y tenés algún logro que consideres importante que hayas cumplido hasta ahora? Sí, fíjate que en el Wushu, en el mes de octubre, regresé a una competencia nacional, y soy la actual campeona nacional, soy actualmente cuatro veces campeona nacional de México, este, y, voy, o sea, mi meta es ir por más, voy subiendo a categoría adultos, entonces, es una nueva experiencia, y en el básquet, un logro que tuve, fue haber conseguido entrar, por un tiempo, a la selección de tígeres, que es la de la universidad, y, espero también, ahora que estoy en facu, también poder, volver a, a entrar en tígeres. ¿Y tenés, va, crees que por ahí tenés algún aspecto que mejorar, en cualquiera de los deportes que practicas? Eh, sí, o sea, nunca se dejan de aprender las cosas, siento que en el Wushu, me quedan infinitas cosas por aprender, este, hacer más constante, más que nada, porque si, yo tiendo a frustrarme, porque no me salen las cosas como quiera, entonces, como que ya no quiero hacer nada, entonces, eso es lo que me, o sea, es lo que tendría que trabajar. Claro. ¿Y qué significa para vos, bueno, cada uno, porque no, no te voy a hacer describir uno solo, sino que me describas brevemente, lo que significa para vos, cada deporte que practicas? Bueno, el Wushu es, yo lo veo así como un vínculo familiar, porque desde pequeña, te comento que, mis papás siempre estuvieron en cada competencia, entonces, como que algo que nos uní, entonces, es algo, o sea, es algo familiar, y es algo parte de mi vida, y en el básquet, tuve el gusto de tener varios coaches, este, muy, que fueron muy buenos para mí, entonces, también yo los veía como unos segundos papás, y me dejaron huellas, este, y en el tochito, igual que en el básquet. claro, y tuviste algún momento, digamos, duro, en cualquier deporte? Sí, en los inicios, pues, como siempre fui la más pequeña, hubo, ciertos detalles, los cuales no me dejaban poder campeonar, sin embargo, ahí estuve con constancia, y gracias a mis papás también, que estuvieron apoyándome, para no tirar la toalla, pero sí, o sea, en un punto de mi carrera, más joven, sí, pensé en dejar el deporte, así, en definitivo. ¿Y cómo impactó la pandemia, sabiendo que no podías, digamos, practicar deportes, por quién sabe cuánto tiempo, porque bueno, la situación de México y Argentina, es muy diferente, ¿cómo fue ese impacto? Pues fíjate que sí, fue como un shock para mí, porque, te digo, hacer deporte, está en mi vida diaria, o sea, mi día a día, entonces, el saber de que va a cerrar todo, no voy a poder, ir al gimnasio, o así, fue como que, ¿y ahora qué hago? O sea, en cierto modo, le perdí sentido al día a día, o sea, fue como que, ¿ahora qué hago? Y pues, tratamos la manera de buscar, o sea, buscamos la manera de poder seguir, porque si no, se iba a perder todo el trabajo que ya se tenía. Claro, y el reencuentro, ¿cómo fue ese momento? Fue algo duro, porque pues, dejas de hacer algo por un año, haz de cuenta que tu, tu cuerpo, bueno, en el Wushu, más que nada, es mucha acrobacia, es como que, no, que no te salgan las cosas que te salían bien antes, es frustrante también, igual en el básquet, o sea, que ya tienes tú, tu tiro, y no, y llegas, otra vez, y es como que, ¿qué onda? O sea, tienes que trabajar el doble para volver a conseguirlo. ¿Y, ¿tienes algún sueño, eh, pendiente, que quieras cumplirlo a corto o a largo plazo? Ah, sí, como te comentaba hace ratito, mi próximo sueño, mi próxima meta a cumplir, es poder, competir en la categoría de bikini o de wellness, en la rama de fisiculturismo, es algo que, ahí lo traigo, ahí lo traigo, y lo quiero cumplir. ¿Y a nivel de los otros deportes que realizas? Fíjate que en el Wushu, me gustaría volver a, con selección mexicana, para volver a competir, eh, fueras, y pues representar a México, en el Wushu, en el básquet, yo tuve una meta, y, espero poder, eh, cumplirla, es poder hacerlo profesionalmente, ya veremos con el tiempo, y en el tocho también, intentar buscar, entrar en el equipo de tígeres, eh, con constancia, y ya si no se puede, pues, saber que hice mi mayor esfuerzo. Claro, y bueno, ¿tenes algún ídolo en, en cada deporte, digamos, en el tochito, en el Wushu, y en el básquet? Sí, en el Wushu, son, ahí tengo una, es mi ídola, es una chica que es de Rusia, entonces yo a veces me la pasaba, viendo sus videos, como que, ah, para mejorar esto, y en el básquet también, tengo muchas, eh, estrellas que se llaman, en la WNBA, que es la NBA, pero para mujeres, y ahí la sigo también, y trato de ver, sus entrenamientos, y en el tochito también, aquí hay una, jugadora mexicana, que tengo, sí tengo el gusto de conocerla, entonces, pues son la gente que me inspira día a día. Y, ¿te sentís que tenés, eh, digamos, algún, algún aspecto de cada uno? Sí, fíjate que, siento que me, cada, cada deporte, me ayuda a complementar al otro, porque, o sea, y se ve, se nota, entonces, siento que sí, todos, los tres, me ayudan. Y si no fueras deportista, digamos, eh, hablando en general, ¿a qué te dedicarías? La verdad, nunca me había hecho esa pregunta, la, no, tal vez a la música, o a la cocina, yo creo. Claro, y bueno, eh, no, ¿cómo va? El tochito, porque bueno, en Argentina nunca se escuchó nombrar, eh, no tenía idea, hasta que recién lo nombraste. ¿Es un deporte conocido, y de ser muy visibilizado? Eh, aquí en México, sí, a lo que yo sé, sí, este, de hecho, ahora por la pandemia, igual, los equipos de americano, ya se cierran, entonces, se supone que es un equipo solamente, o sea, un deporte solamente para mujeres, pero ahora en la pandemia, se abrió una nueva rama para los hombres también, entonces, también se hizo un mixto, y está muy padre, la verdad. Claro. Bueno, Kelly, llegamos al final, y nada, te quería dar gracias por este tiempito compartido, por contarnos un poco más acerca de cada deporte, bueno, el wushu y el tochito, más que nada, yo por ejemplo no los conocía, por ahí otra persona sí, pero por contarnos un poquito de lo que es cada uno, y por, bueno, también, como te dije recién, haber compartido este ratito. Muchas gracias a ti por la entrevista. Que bueno, te mando un beso, y nos estaremos contactando, ojalá que nuevamente. Igualmente, gracias. Nos vemos, chao.